...y somos responsables de dar empleo, podemos asesorar y ayudar a definir la nueva normalidad. Estamos aquí dando la cara y claramente con nosotros, gracias a todos los medios... ...y nos vemos en el próximo video... ...y nos vemos en el próximo video... ...y nos vemos en el próximo video... Gracias.